Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente, con la venia de la mesa directiva, saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros diputados, así también a los medios de comunicación. Honorable Asamblea. En el establecimiento que opera como relleno sanitario, ubicado en Camino Viejo a las Minas, sin número, Pueblo San Pedro Barrientos, Tlanepantla de Az, Estado de México, y su conversión a centro integral de residuos, inmueble, propiedad del municipio, a favor de un tercero, por una vigencia de 20 años, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal. Desarrollado el estudio de la iniciativa de decreto y ampliamente discutido en las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Emitiré el siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa de decreto fue presentada a la deliberación de la sexagésima legislatura por el titular del Ejecutivo Estatal, en uso de las facultades que le confieren los artículos 51, fracción primera y 77, fracción quinta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Las y los decaminadores encontramos, de conformidad con el estudio realizado, que la iniciativa con proyecto de decreto propone autorizar al Honorable Ayuntamiento de Tlanepantla de Vaz, Estado de México, a concesionar el Servicio Municipal de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, en el establecimiento que opera como relleno sanitario, ubicado en el Camino Viejo a las Minas, Sin Número, Pueblo San Pedro Barrientes, Tlanepantla de Vaz, Estado de México, y su conversión a Centro Integral de Residuos, inmoble a propiedad del municipio a favor de un tercero por una vigencia de 20 años. Es oportuno mencionar que asistieron a reunión de trabajo de las comisiones legislativas el Presidente Municipal e integrantes del Ayuntamiento del municipio de Tlanepantla de Vaz, Estado de México, quienes aportaron mayores elementos de información y, en su caso, dieron respuesta a los planteamientos de las y los legisladores resolutivos. Es de aprobarse en lo conducente la iniciativa de decreto, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tlanepantla de Vaz, Estado de México, a concesionar el Servicio Público Municipal de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, en el establecimiento que opera como relleno sanitario, ubicado en Camino Viejo a las Minas, Sin Número, Pueblo San Pedro Barrientos, Tlanepantla de Vaz, Estado de México, y su conversión a Centro Integral de Residuos, inmueble propiedad del municipio a favor de un tercero por una vigencia de 20 años conforme al presente dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. Segundo, se adjudica, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los nueve días del mes de agosto del dos mil veintiuno. Los firmantes, comisiones legislativas de patrimonio estatal y municipal, y de protección ambiental y cambio climático. Es cuanto, diputado presidente.